Hermosa tarde, escuchas nuestros cantares Venimos a sacarte, hermanos y familiares El día en que tú naciste, naciste para lidiar Con personas como tú, nace la felicidad Ha llegado un nuevo día, de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno, por tu daño más será La vida que Dios te da, usted va en su amor Y que tener muchos años, lo deseamos de corazón Hoy mucho gusto venimos, para dar gracias a Dios Por todo lo que te dio, en el año que pasó Ha llegado un nuevo día, de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno, por tu daño más será ¡Gracias! 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 ¡Gracias!